El gobol es un deporte adaptado que poco a poco se está masificando en la región de la Araucanía, lo que genera la participación de personas ciegas o con cierta pérdida de la visión, y en ocasiones compiten en el alto rendimiento, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Yo la practico ya aproximadamente seis años, en un proyecto que nos ganamos con Senai, a través de la Corporación Bartimeo proyectamos este deporte, de manera de rehabilitarnos, hacíamos muy poco que habíamos quedado ciegos, y ese fue un paso para que nos fuéramos rehabilitando, el deporte fue un pilar fundamental para ello. En este deporte los participantes juegan dos periodos de 12 minutos, donde gana el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en el tiempo establecido, o el cuadro que logre sacar una diferencia de 10 goles a su rival. El gol voleibol es un deporte paralímpico diseñado específicamente para personas ciegas o con baja visión, de ahí que existe una clasificación funcional que tiene que ver con el grado de visión del campo visual y la agudeza visual. Existen jugadores que son B1, B2, B3, que tienen que ver con el grado de visión, ¿ya? Del B1 la persona ciega completa y del B3 que tiene un rango de visión parcial. Por eso los jugadores ocupan antiparra, que igual a las condiciones de visión, se juegan una cancha de voleibol de 18 de largo por 9 metros de ancho, se marca toda la cancha con una alianza para que las personas ciegas puedan orientarse, se juega con un balón que tiene un cascabel que pesa un kilo de 250 gramos. En la Araucaní existen dos representativos que ya han obtenido destacados resultados a nivel nacional, Club de Leones de Ñelol y Club Deportivo Bartimeo, quienes antes de ahora podrán tener mejores expectativas de cara al futuro, tras la alianza firmada entre Cenades y la Seremia del Deporte, que buscan potenciar la masificación en los deportes adaptados. Esta muestra de Goldboard tiene como contexto la suscripción de un convenio de colaboración en conjunto al Seremia del Deporte, con el objetivo de generar una agenda común que permita promover y apoyar también al deporte inclusivo en la región de la Araucanía, asumiendo que muchos de los logros obtenidos más bien tienen relación con el esfuerzo, y perseverancia personal y también de parte de las organizaciones de ahí para personas en situación de discapacidad. Esto es una parte importante de nuestro mandato porque tiene que ver con aquellas personas que teniendo capacidades diferentes, limitaciones, también quieren hacer deporte. Por tanto, esta alianza intersectorial que estamos haciendo con Cenades es tremendamente importante dado que los deportistas ya no se van a encontrar solos, sino que también va a haber una institución que se preocupa de ellos. Iniciativa que espera masificarse en otras disciplinas para generar instancias de inclusión en las 32 comunas de la Araucanía en el mediano y largo plazo, generando así mayor participación de estas personas en los deportes adaptados.